Bienvenidos a un video más de Eje Aliados Les saluda Miguel Valladares Continuando la lucha de 1941 Reglas de la caja Utilizando a los aliados contra Este bandido de Axis and Allies Sonora en México Para el turno número 3 De Reino Unido Reino Unido compra 4 infanterías Y le sobran 2 de dinero Movimientos de no combate El transporte de la zona de agua número 11 Se mueve a las 19 La infantería se mueve a México Que se encuentra en Estados Unidos Se encuentra en México Desde México El bombardero que se encuentra en Reino Unido Se mueve con sus 6 movimientos Al oeste de Estados Unidos Se colocan las tropas La India que tiene una capacidad de producción de 1 IPC Coloca 1 infantería Y el Reino Unido que tiene una capacidad de producción de 3 IPCs Coloca las restantes 3 infanterías en el Reino Unido En el tablero En el tablero Reino Unido está haciendo 9 IPCs de dinero Por lo tanto estará recolectando 11 IPCs de dinero Para su turno Para su turno número 4 Vamos con el recuento Iniciando En el este de México En el este de México Una infantería En la zona de agua número 19 Un transporte En el Reino Unido En la zona de agua número 19 En la zona de agua número 19 En la zona de agua número 19